En el Hospital Universitario de Santander falleció el soldado Giancarlos Trillos Padilla, de 18 años, quien recibió varios golpes en su cabeza tras sufrir al parecer una caída y que en principio fue atendido en el Hospital de Aguachica, Cesar. El ejército informó en su momento que el joven se cayó cuando al parecer iba corriendo y se enredó presuntamente con una cuerda. De inmediato fue trasladado al dispensario médico de la unidad y luego fue trasladado a un hospital en la ciudad de Bucaramanga, donde fue atendido por personal especializado. Contrario a esta versión que entrega el Ejército Nacional, los familiares del joven fallecido aseguran que el trauma cráneo encefálico severo que tiene su ser querido no es producto de una caída, sino al parecer de un intento de homicidio debido a que el último parte médico que recibieron menciona que tiene varias lesiones en su cabeza. A través de un comunicado del coronel Edgar Alberto Rico, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, ordenó una investigación para esclarecer estos hechos. El Ejército Nacional se permite informar en la base militar del Juncal, ubicada en el municipio de Aguachica, uno de nuestros hombres, el SL18 Trillos Padilla Giancarlo, sufre una caída en el desarrollo de actividades propias del servicio. Producto de la misma, le generó unas contusiones en su cabeza. Es trasladado al Hospital Municipal de Aguachica y posteriormente, en horas de la noche, al Hospital de Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias!